Hola, hola chicos, muy buenos días a todos, soy Pina y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraformer. Estamos aquí en el planeta rojo, terraformándolo, me he dado un chico, muy bien, tenemos aquí ya las calentas de agua por los polos, ¿vale? Estamos viendo la temperatura del planeta y de hecho vamos a expandir ahora unas bacterias. La temperatura tiene más 6, esto me da atmosfera y tal, así que vamos a hacer esto. Tiene más oxígeno, pero es por 2. Vamos a hacerlo por dinero, solamente tenemos cidades. Bien, vamos a meter la pizca. Ya quedan dos nósferas. Vale, vamos a pasar... En el siguiente punto no vamos a conquistar la ciudad. Más bien, vamos a cambiar la provisión. Y aquí vamos a la provisión. Vale, aquí vamos a coger estos. Una. Y, y, y... Esto no me interesa... Esto me interesa ahora, es que tengo un montón. Yo creo que me hay todas estas frutas comerciales. Vamos a coger esto. A ver, que me salgan más cosas interesantes. Por fin podemos construir este edificio. Vamos a hacerlo. Vamos a construirlo aquí mismo. Vamos a lanzar animales. No, no. No, no. Tío. Eh, esto sí que lo podemos poner. Pero necesitamos un laboratorio de estos, ¿no? No sé cuál es. Claro, es que no tengo el laboratorio de esto. ¿Y dónde sale ese laboratorio? No hay puta idea. Vale, lo primero de todo. Vamos a conquistar esta nueva ciudad. Vale, aquí no tenemos agua. Nebeleamos esto. Por aquí. Hacemos esto. Y necesitamos agua. Es que esto no entiendo muy bien qué es. Y rutas, ¿cómo se ha salido? Ah, pero espérate. Igual podemos coger agua por aquí. De hecho no podemos capturarla porque no hemos visto esto. Hacemos 36 silicatos. Y en el siguiente turno capturamos la ciudad. Muy bien. Muy bien. Pingüino. Nutria. Vamos a los pingüinos. Ruta comercial hemos hecho y necesitábamos, ¿no? Ruta comercial y el hospital yo creo que también. Detención a la jugada. Vamos a fundar esta ciudad. Fundamos Nueva Colombo. Ponemos aquí esto. Ponemos aquí esto. Y esperad que aquí vienen pulpas, ¿eh? Aquí vamos a meter esto. Y aquí vamos a meter esto. Vale. Por otro lado. Aquí ponemos esto. Nos da 13. Sin nada. 13. Y creo que voy a poner más comida por aquí. A mí lo que me falla de este juego, si os digo la verdad, o sea, me está flipando. Lo que me falla es que, por ejemplo, tú construyes cosas y no te piden más recursos. Tú solo creas más y más y más y más. Tendría que, por ejemplo, de construyores aldeanos, tendría que gastarte comida por turno. No solo darte. Como supongo, eso lo mejor harán. Sabes que esto está en Early Access. A su protección de la radiación. Perfecto. Este. Me lo tenía que haber puesto este aquí, tío. Un poco cagada ha sido esto, eh. Pero no pasa nada. Nueva Colombo. A ver. ¿Qué tienes aquí? Sí, sí. Vamos a coger este. El suelo ha enriquecido este. ¿Y qué necesitamos? Comida no. Necesitamos de esto. Luego, por otro lado. Vamos a averiguar qué hay aquí. Energía más tres. Vale. Perfecto. Pero no lo vamos a coger. Y vamos a averiguar qué hay por aquí. Aquí vamos a dar. Glicato. Vale. Lo ideal sería que aquí hubiese un suelo para meter esto. Vale. Esto lo podemos meter. Pero ya no sé dónde meterlo. Aquí está todo bastante bien montado ya, eh. Este está al máximo. A ver, este también tiene esto puesto. Este está al máximo. Este no, pero también tiene esto puesto. Y está... Esta no va a tener la población. Así tiene esto puesto, de hecho. Podríamos sobrar de todo. A ver. Vale. Aquí es muy difícil voy a poner esto. Perfecto. Muy bien. Vamos muy bien, chicos. Bueno, es que esto es una sobrada. Esto se supone que es difícil, eh. No voy a meter los pingüinos tampoco. Vale. Avanzamos. Aquí, ¿qué tenemos? Energía, océano. Vamos a meterlo, océano. Esto me gusta. Vamos a meterlo aquí. Vale. Este vamos a cambiar. Le vamos a ponerlo aquí. Y este vamos a meterlo aquí. Porque aquí iba a ir a una casa. Este es el de energía que va aquí. Perfecto. Vale, vamos muy muy bien ahora, eh. Metemos dos de estos. Cerramos. Venimos a explorar nuestra nueva ciudad. Esta es la nueva ciudad, ¿no? Y aquí este. Porque aquí iba a haber minas. Un, dos, tres. La verdad. Ah, no. Nueva Colombo es la nueva ciudad, coño. Necesitas guiadas, coño, 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 coño. Eh, no necesitábamos eso, la verdad. ¿Cuánto he dicho que no nos venía bien? Que va a haber tres minas aquí. Un, dos, tres. Vale. O sea, aquí hay que meter más gente. Este edificio viene aquí directo. Y este, que se venga aquí. Yo creo. Eh, sí, porque si este vamos a subir para arriba. Sí. Estas guiadas. Que va a haber lavado. Que va a estar. Pasamos turno. ¿Esto para qué es? Para bacterias. Aquí ya tenemos uno. Tenemos otros de océano. Vamos a investigar por Nueva Colombo. Aquí está aquí. Aquí llegamos al agua, que ya me debo en casa. ¿Dónde está, tío? Vale, este hay que meter aquí, por favor. Tenemos esta mismo. Tenemos este aquí. Esto por aquí. Y esto aquí. Vale, tenemos todos los proyectos en camino. Maravilloso. Maravilloso. Esto está muy bien, eh. No sé si puedo sacar algún animalito. No padre. Y esto es que necesitamos el... El chisme que no sé dónde está. El laboratorio de plantas. Vale, perdemos apoyo. Esto sigue siendo bacterias. Necesitamos el de plantas, tío. Vale. Más gente. Esto también nos viene bien. Mierda, había más de gente. He cogido de gente el que no tenía que coger. Bueno, no pasa nada. Tenemos aquí más gente. Este nos lo llevamos aquí. No tenemos pasta. No lleva Colombo. No tenemos comida. Nada. Ni silicio de ese, ni nada. ¿Silicio de eso? Silicatos. Investigamos. Investigamos. No, no he dejado. No sé qué investigar, la verdad. Vale, vamos a investigar por aquí. Hacemos lo propio por aquí. Hostia, esto es un mega yacimiento. Este tiene que tener más población, eh. Que nos vamos a esparcir, bueno. Esparcir. Vamos a meterle esto. Avanzamos. Muy bien. Tenemos apoyo. Esto no. Esto no lo podemos sacar. Lo dejo a este. Y yo creo que este también. Vamos a investigar esto. Bueno, justo aquí podemos poner una nueva ciudad. Vale, de hecho vamos a hacerlo. Sí. Ahora tenemos suficiente, así que vamos a hacerlo. Ya, pero no hace falta hacerlo ahora, la verdad. A ver. O sea, ya tenemos a esta. Pero en esta ya no hace falta. Aquí no hace falta. Nueva Colombo. Aquí, aquí es donde hace falta. Vale, perfecto. Estos son tres, pero aquí también son tres, así que nos da un poco de igual. Seguro que nos da igual es aquí. Vamos a colocar esto aquí. Nos lo guardamos para la próxima ciudad. Vamos a poner los definientes de nitratos. Vamos a poner aquí también. Bueno, empezamos a generar bastante, bastante potentemente. Me he elegido otro proyecto, vale. ¿Qué proyecto quiero? Pues si es que me da un poco de igual esto, ¿eh? Este que tiene comida, man salva. O sea, el tono de comida. Aquí, de sobras, de hecho. Aquí, mira, vamos a poner esto aquí. Tres de comida. Y avanzamos. Tío, ¿dónde está el de los animales? O sea, el de las plantas. Coge este de la comida. Y este de la investigación. ¿Puedo coger otro? No, no quiero más. Vale, nada. Eh... No tengo investigación. Aquí. No lo sabía yo. Bueno, ha sido bueno. Ah, no, que no puedo. Vale, no. Eh, de comida. Comida, comida. Aquí no hay. Mira esto. Pon esto aquí. Verdad. Vale, ¿dónde tengo la investigación? Aquí. O aquí. Y los de comida, ¿dónde están? Ya los encuentro, ¿eh? Os prometo que algún día los encuentro. Vale, aquí me vale. Vale. Efecto, vamos mejorando las ciudades. Eh... ¿Dónde voy a encontrar otra ciudad? Por aquí. Vamos a ver qué ponemos. Agua. ¿Vos sultan ya los animales? ¿A los conejos? Sí. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Estamos conejos. Conejos árticos. Vale. Eh... Vamos a seguir. No me sale de las putas plantas, tío. A ver, dame un segundo. No os hay enable esto. Y ahora, vamos a jugar proyectos. Primero. Madre que me marejo. Primero, vamos a probar esto. Ah, no podemos. Bueno, espérate. No podemos. Ya podemos. Dale. Esto para las casas. De una. ¿Lo tengo? Vale, ya tengo. Lo tengo es esta aquí. Mi humanila. Voy a tener cuatro. A esta le voy a poner tres más, pero ahora sale... Uff. Eso me parece absurdo. No me conviene meterlo en un humanila, los tres más. Eh... Es que yo creo que no voy a acoger nada. Esto. Y esto, si quieres. Y ya está. Y esto, si quieres. No se senta de apoyo. No me sale, tío. No me sale, tío. El... Ah, el de plantas. Joder, bien. Vale. Y ya está. Vale. Vamos a mi humanila. Metemos esto aquí. Este aquí, yo creo. No. ¿Qué sentido tendría poner eso ahí? Ninguno. Esto aquí, en todo caso. Tampoco tengo material para hacerlo, así que da igual. Vale. Esto aquí. Enable. Lo usamos. Ya vamos a investigar por investigar, porque esto ya está... Metemos... Tal del Mediterráneo por aquí. Y ojito que nos sube esto muy fuertemente ahora. Vamos a seguir cogiendo objetos de estos. Vale. Vamos a abrir. Metemos seis... Hostia, necesitamos producir más de estos, entonces. Eh... Nos quitamos... Vale. Necesitamos producir más de estos. Bueno. Me ha leído el pensamiento. Vale. Pasamos turno. Mostrar un nuevo líder. Mierda. Usamos a este, porque no podemos usar a otro. Me ha leído por turno. ¿Y esto qué hace? Vale. ¿Qué hacemos por aquí? En temperatura estamos de puta madre. Creo que he llegado a nivel máximo. Pues es que esto ya está, ¿no? ¡Ey, cómo mola! Vale. Eh... A ver, recursos. No sé qué me ha dado. Eh... Puta madre. Vale. Se salvan o dos. Pues, entiérate. Y ponte algo más. Vale. Ahora construimos... No se te jode. Es el puto pollo, tío. Esto no lo queremos, ya no queremos nada. Esto. Si es que ya estoy a tope de power. Eh... ¿Qué iba a hacer? Esto muy importante. Veamos. ¿Por qué no me deja? Vale. Vamos a dar un 6 aquí. Lo que es esto. Por aquí venimos y cogemos de esto. ¿Aquí que nos sale? Más titario. Ahora, recogemos recursos. Vale. Tengo otra ubicación. No he dicho nada. Aquí tenemos para construir. Tenemos para construir cosas, eh. A ver... Aquí vamos a poner este, por ejemplo. Perfecto. Que locura. Este hacía un apoyo que flipas. Que venga... Aquí te diría. Por aquí. Bueno, ya lo decidimos luego. Voy a New Manila. Vamos a ponerle esto a New Manila. Y esto lo voy a poner aquí. New Manila que venga por este agua. Vamos a ponerle una mina. Nos da, en teoría, otra ruta comercial. ¿No? Se debería dar, ¿no? Una ruta comercial. ¿Mina adyacente? No lo entiendo. Vale. Continuamos. ¿Esto qué me da? Aves del paraíso. Temperatura 3, oxígeno 1. Bueno, ahora las aves. Aquí cogemos esto. Esto. Y ya está. Vale. Cuesta, ¿eh? Aquí investigamos... Esto. No ha aparecido nada. Así que nos venimos aquí. Pecitas guiadas. Hacemos a menos dos. Nos hay ahí. Aquí, esto es de investigación. Así que no hay. New Manila. Esto. Voy a meterlo aquí. Y esto aquí. Vale. Ya estamos en positivo, en apoyo. New Manila. Y aquí está. Que se venga aquí. Nos vamos a recursos. Y vamos avanzando. Te soy sincero. No quiero nada. Dame esto. Por el que dirán. Y ya está. Vamos a poner animalitos. Vamos a poner las aves estas. A ver dónde me voy a ponerlas. Aquí me voy a dejar. Ponemos aves. Y terminamos, chicos. De nuevo, victoria. ¿Ves como el agua ya está más corriendo? Casi... A nivel 3. A nivel 3. A nivel 3. Vamos con la victoria. Vayamos partida. Y ya está. Esto es brutal, ¿no? Es unas más bacterias. ¿Esto qué hace? ¿Qué? y y y y y y y y y vale volvemos a ver lo principal vale osea vale 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 pues yo creo que lo que vamos a hacer es es esto que quiere decir vale este es el trofeo de oro vale yo creo que lo que vamos a hacer es empezar este igual la senda simplemente para que veáis un poco en que consiste cada escenario porque al final esto va a ser lo mismo pero mas difícil si no tiene mucho misterio si vamos a ver que veáis la senda roja y vamos allá vamos a empezar con la senda roja vale aquí te damos la bienvenida al proyecto de colonización de Marte aunque la tierra cuenta con recursos de sobra acceder a ello se vuelve cada año más complicado los mineros de la tierra tienen que perforar la corteza terrestre cada vez más profundo pero los yacimientos de minerales marcianos son mucho más accesibles quien sabe que riquezas nos aguardan bajo la superficie el planeta rojo tiene potencial para convertirse en una central energética industrial y nuestra intención es sacarle todo el partido posible con los recursos marcianos a nuestra disposición podremos satisfacer los lujos a los que nuestra raza está acostumbrada la tierra esto me recuerda un poco a avatar la senda verde sería los científicos que apoyaban a las tribus de avatar los nigiris o como se llame los nigiris es el plato este de sushi pero yo me entiendo los bichos azules y este son los soldados que quieren simplemente sacar los recursos que vamos a hacer utópico y crecimiento vamos a coger el de crecimiento ¿no? neupristia vale 3 vale vamos a ver que queremos hacer primero vamos a explorar tomas este me da este está muy bien para empezar si porque este está muy bien para empezar vamos a coger a este vamos a explorar este tiene muy buena pinta aunque necesita más agua este tiene muy buena pinta perfecto este es muy clave y aquí viene la duda a ver si se puede mover ahora que lo pienso vamos a colocar la base central aquí yo creo y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto aquí y esto aquí perfecto y vamos a avanzar vale 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 más comida perfecto ah joder solo podemos coger un objeto vamos a explorar esto me da necesito nitrato ¿no? vamos a explorar nitrato y esto también nos viene bien perfecto y aquí otra ciudad pero no la vamos a coger porque esta se va a hundir así que no nos conviene más comida ahí damos agua ehhh ¿qué es esto? condiciones de la victoria para lograr la victoria deberás procurar a la humanidad que la humanidad nunca se quede sin recursos esto exige una producción por turno de 4 de agua ta 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 efectivamente que poco ¿no? bueno un poco vale vale pues aquí se trata de hacer minas avanzalva y no preocuparnos por nada más un reto comercial estupendo este ya lo tenemos por lo cual no lo queremos para nada esta investigación no estará mal aunque se van a intercambiar luego en el futuro pero también nos viene bien una más de estas lo que pasa es que no vamos a poder hacerla así que vamos a hacer esto necesitamos agua vale metemos otra de comida no deja ahí lo tomamos suficiente que buena leche vamos a quitarnos no al revés vamos a quitarnos esta a lo menos una de agua ehhh vale y en el siguiente turno vamos a pedir nitrato correcto correcto bueno o me los dan aquí también puede ser la energía no estaría de más tener acceso a ella y esto está muy bien vamos a cogerlo ehhh vale es que ahora vamos a construir las tres esto es clave entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir investigando nos dice comida muy bien y en el siguiente turno ya tendremos comida suficiente que más cosas necesitamos a ver porque igual podemos quitarnos una de comida que vamos a hacer de sobra nitrato y silicato necesitamos vale vale silicato hay aquí conseguimos satélites de exploración perfecto vale ahora necesitamos de esto nos da más satélites necesitamos silicato hemos dicho este que explore aquí queda en silicato y de hecho aquí hay un recurso de silicato perfecto vale vamos a ver primero metemos esta principalisimo y ahora vamos a tener esta pero no hay comida suficiente no pasa nada metemos investigación vale y yo creo que lo primero y más principal va a ser coger esto es una mina ya empezamos a producir uno de estos muy bien vale claro voy a hacer investigación pero la investigación aquí es un poco cagada porque no le voy a sacar partido así que yo creo que no voy a dejar para otro tipo de edificios hay que hacerse con otras ciudades pero para seguir investigando vamos a pasar 5 de apoyo vale nada nuevo eléctrica tal 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 si sí sí efectivamente eléctrica estaría bien y aquí que necesitamos a ver investigación sobre todo tío vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí alguna ubicación donde expandirnos aquí vamos a aprovechar y vamos a poner esto ya un poco cortos de investigación vale vamos a quitar esto y vamos a meternos investigación y así podemos crearnos este chisme ok más comida o más de esto yo creo que más comida y hay que explorar chicos hay que explorar ahora mismo hay que explorar porque hay que buscar otra ubicación vamos a ver aquí a ver tío no hay ubicaciones o que si me salís una planta de energía de estas que se pueden poner por aquí estaría bastante bien vale esto no me sirve para nada esta esta tampoco vamos a coger la investigación aunque no lo podamos hacerla a tarde o temprano nos puede venir muy bien 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 joder y este que me investigue algo que me de investigación esto mismo perfecto aquí metemos esta y cogemos me parece ni que el agua mira el agua perfecto y en el próximo turno me gustaría conquistar esto que no vamos a poder claro vale a ver aquí que tiene esto por investigación es perfecto antes lo digo así que maravilloso vamos a meter aquí investigación aquí comida y aquí energía y vamos a meter robots entonces si me parece que es lo óptimo para esta ciudad para esto necesitamos comida mira justo robots estos robots me dan un poco igual eh... prefiero esto si vale y dos comidas sobre todo el día vale vamos a dejar esto vamos a coger algo de investigación ah no si vamos a coger algo de investigación hostia es que no da ni investigación hostia es que no da ni investigación silicatos podemos coger silicatos la 3 de energía tío estos también se necesitan mucho eh vamos a coger silicatos por tener vamos a coger nos haremos turno y necesitamos un nuevo líder alguien que me de comida vale esto me da absolutamente igual no necesito para nada y este han destruido dos rocas inconstruentes de turno pero le vamos a coger a este esto que hace las dudas de ciencias vale si esto me viene bien y esto me viene mal la energía vamos a coger este vamos a coger este aquí vamos a investigar Pero este de aquí, bueno, ¿no? O es que todo me cuesta tres Esto me cuesta dos Ya por conseguir objetos Lo que te dan al investigar, ¿eh? No por nada más Necesitamos comida, tío Comida, por Dios Dame comida Citanio, energía Vamos a coger energía Vale Este está bien Este sí, este sí que lo vamos a coger Vamos a investigar este de aquí Y necesitamos comida A su vez vamos a investigar este de aquí Oh, qué maravilla Perfecto Fundamos la ciudad Hacemos aquí mismo El chisme este Bueno, es que la de robots Necesitamos que sea tres robots Aquí Porque vamos a meter investigación Vale Vamos a meter el robot aquí Perfecto Mierda Soy tonto, tío Si teníamos a este Bueno, vamos a hacer una investigación aquí Le da todo a ir ahí Vamos a esperar el siguiente turno Para usar la habilidad de este tío Que para eso lo hemos cogido Pasamos todo Mierda Si podía Vale A ver Bacterias Vamos a coger estas Que siempre son las que me gustan Y comida Aquí por su parte Vamos a venir aquí Vamos a poner la mina Y vamos a venir ¿Qué hay? Vamos a venir aquí De momento no podemos hacer nada Así que me he hecho un poco la risa Rompemos esto Y rompemos esto Metemos Una de energía eléctrica Y una de investigación aquí Comida Vamos a meter aquí Pero parece que hay que romper esta Y esta también Esperamos el siguiente turno Vale Otra de investigación Nos viene a hirvita Esto sí que nos viene a hirvita Esto nos viene a hirvita Aunque no tengo montañas cerca Como he visto Pero nos viene muy bien Sí Venimos aquí Rompemos Piedras Metemos esta aquí Y ya está Lo ganamos Vale Y seguimos avanzando Nos dio de apoyo Vale De apoyo vamos bien Creo que vamos a coger esta Para que nos den más opciones A ver Luego por aquí Vamos a ir por aquí Encontramos una nueva ubicación Que esto se va a sumergir en el mar Con lo cual no me renta nada Y vamos a romper rocas En esta ciudad La verdad Bueno Bueno si está aquí Seguimos Mejorando la producción de comida Hay que romper estas rocas también Más producción de comida Más producción de comida Por favor Rompemos esta y esta Vale Esto lo cancelamos Y metemos una de agua Para que en el próximo turno Podamos Que necesitamos más Industria manufacturera Me parece a mi ¿No? Sí Perfecto Cogemos esto de aquí Tiene que ni pintar Para esta ciudad La verdad Usamos la habilidad De este hombre ¿La usamos? No No hace falta Ah ya está usada La usamos Metemos esto aquí Aquí no tenemos Metemos esta aquí Nos venimos aquí arriba Y metemos la última Por un lado de esta zona Ah y rompimos esta Puta madre Entonces Nos ha venido bien Sí Vale Esta ciudad la tenemos al máximo Y no sé dónde venir La verdad Vale Sí Aquí Bueno Espérate Nosotros no podemos investigar Porque igual nos conviene Venir aquí Porque aquí no hay nada Vale Investigamos El próximo turno Perfecto Esto nos da un poco de igual Esto nos puede venir bien Pero es que esto Necesitamos población Si cogemos la otra ciudad Así que vamos a hacer esto Vamos a investigar esto A ver que nos encontramos Justo un cráter Pues sí Hay que venir hacia aquí A ver si se hunde también Tío ¿Qué mierda es esta? Bueno Pues no subimos el El océano gráfico Y vamos a fundar la ciudad aquí Vale Este Que venga aquí No es muy bien para qué No puedo perderlo Y investigadme 4 de energía chaval A ver si nada Vamos los recursos Avanzamos ¿Qué más queremos? Otra ruta comercial No estaría mal De hecho Gestionamos otra ruta comercial Esto nos da igual A ver ¿Y qué hacemos? Primero necesitamos energía Vale a ver Investigación no necesitamos casi Así que vamos a mandar Las dos Queridos silicatos Sobre todo Aquí fundamos una nueva ciudad Que no puedo Salvo que use la energía Que no me llega Igual es de coña Vale vamos a investigar esto Mejor ¿Qué es esto? Cueva de minerales ¿Qué es esto? Vale Y Pasamos turno A ver si me salen los No me salen Vale Nosotros tenemos energía Así que vamos a coger de esto Yo creo Sí Vamos a coger una de estas Vamos a ver si la podemos poner aquí Pronto Y no puedo investigar Tía Puedo investigar esto Pero vaya Vamos a investigar esto Me da más investigación Y me hace cosas Más comida Y pasamos tú ¿Qué pasa? Una tormenta de arena Nuevos líderes Vale chicos Pues vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Dadle like si es así Suscribíos al canal Si no lo estáis Y continuamos En el próximo día Con las especializaciones finales Un saludo chicos Adiós